El día de hoy, México vive la jornada electoral más grande de la historia de nuestra democracia. Más de 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos tenemos la oportunidad de influir en el futuro de nuestro país a través del voto. Para ello, en estos momentos ya se han instalado la totalidad de los 300 consejos distritales y los 32 consejos locales del Instituto Nacional Electoral para vigilar y dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Nuestros sistemas están funcionando correctamente para mantenernos informados minuto a minuto sobre cómo evoluciona el despliegue operativo y logístico que el INE ha instrumentado en todo el territorio nacional. Con base en el último corte de información, a las 12 horas, el 81.3% de las 162.570 casillas programadas está confirmado que se han instalado adecuadamente. De igual modo, tenemos el reporte de que 14 casillas no serán instaladas, lo que representa apenas el 0.009% del total y que, en consecuencia, en todos los estados de la República se están celebrando con normalidad las elecciones. Estas cifras, como ocurre siempre, se irán actualizando conforme avance la jornada electoral. Para llegar hasta aquí, se han tenido que superar diversos desafíos técnicos y políticos, lo que permite afirmar que, en la jornada electoral del día de hoy, no solo se está votando por la representación política en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que se está reivindicando al voto como la mejor manera de defender a la democracia como el régimen que hemos construido las mexicanas y los mexicanos para nuestra convivencia social y política. Por eso, cuando aún le quedan más de seis horas a la jornada electoral, invito a las ciudadanas y ciudadanos a votar, a que se sumen a la mayor movilización cívica de las últimas tres décadas para definir pacíficamente y, por causas institucionales, la integración de los poderes públicos y la democracia que queremos para los próximos años. En el INE, hemos dispuesto de protocolos y medidas sanitarias para que acudir a las casillas sea una experiencia libre en términos democráticos y libre también de contagios. Recuerden que todas y todos debemos llevar cubrebocas, utilizarlo dentro de las casillas, acudir sin compañía a menos que sea absolutamente necesario, utilizar el gel antibacterial que no será proporcionado en la casilla y mantener la sana distancia. A lo largo de esta mañana, hemos atestiguado que los protocolos sanitarios están funcionando adecuadamente y que las instituciones responsables de la seguridad pública han contribuido a crear las condiciones para que todas y todos vayamos a las casillas y ejerzamos con libertad y seguridad nuestro derecho al sufragio. Hagamos realidad con nuestro voto la igualdad política que confiere la democracia mexicana a cada uno de los electores. Participando, contribuimos a la recreación de la democracia y la vida de nuestro país de cara al futuro. Honremos las luchas de varias generaciones de mexicanas y mexicanos ejerciendo libremente nuestro sufragio. Por ello, las invito y los invito nuevamente a que sigamos construyendo la historia de nuestra democracia y con ello contribuyamos a forjar el futuro político de nuestra nación. Muchas gracias.